Bueno, yo veo el equipo muy bien, la verdad, el partido que fue el pasado con Pumas lo vi muy bien al equipo y ahora que veo a mis compañeros preparándose para el partido que se viene de vuelta con Pumas, yo a todos los veo muy bien y preparados todos para estar a la orden de Almada. Sí, la verdad, yo veo que sí, porque tanto el plantel que está jugando en Liga como el que están jugando en Copa, yo los veo muy bien a los dos grupos, veo a mis compañeros que eso es lo que hace la competitividad, en el equipo y que están los dos grupos muy bien. Bueno, pues yo creo que seguir trabajando y afinar unos detalles que son los que hemos tomado en estas dos derrotas de la Liga, seguir trabajando va a ser lo que nos va a sacar adelante porque apenas va empezando el torneo, creo que estamos muy bien a tiempo de mejorar todo eso. En lo personal, bien, pero no tan bien como yo quisiera, creo que tuve un buen partido con León, igual con Tijuana, no me sentí muy mal a pesar del resultado, creo que con Cruz Azul sí me sentí muy mal, creo que no fue mi tarde, pero sigo bien, para eso estoy y voy a estar trabajando todavía. Creo que es algo importante ser llamado a la selección, es algo que yo quiero, quiero ser llamado a la selección y es algo muy importante y me llena a mí y veo que ha dado fruto todo este trabajo.